Hola a todos, en este video, veremos cómo cambiar de moneda en Depop. En primer lugar, inicie la aplicación Depop en su dispositivo móvil. A continuación, vaya a su perfil o a la configuración de su cuenta. Esto suele estar representado por tu foto de perfil o un icono de engranaje. Ahora, busque una sección relacionada con los pagos o la configuración de divisas. Aquí es donde normalmente encontrarás opciones para cambiar tu moneda. Si la opción está disponible, deberías ver una lista de las divisas admitidas. Elige la que prefieras.